Yo soy Sara, formo parte del equipo de CUPAD en España, junto con Alfonso, que ahí lo veis, Alfonso López. Va a estar conmigo de pinche de cocina, no, pero de pinche de cámara. Y nada, somos dos de los que formamos parte del equipo. Y hoy lo que vamos a cocinar son gyozas, gyozas japonesas, que es un tipo de empanadilla que se come mucho ahí y que a día de hoy nos encanta, digamos, en todo el mundo. Se ha hecho muy popular y la verdad es que lo vamos a cocinar. También deciros que fue un taller que hicimos pronto, va a ser un año, o sea, habrán hecho ya diez meses seguro. Pero lo repetimos porque tuvo un montón de éxito y nada más. Vale, yo creo que ya... Buenas tardes, que vengo por la tarde. Hola Elizabeth, buenas, nada, hemos comenzado ahora, así que... Vale, vale, me voy a unir, en cuanto pueda me uno del todo, pero voy a ir preparando las cosas. Vale, vale, sí. Venga, gracias. Nada. Bueno, pues eso, primero de todo, bienvenidos. Vamos a ir empezando el taller, bueno, os mandé correo donde os decía los ingredientes que vamos a utilizar y luego también por parte de la masa que había que tenerla hecha como unas dos horas antes, ¿vale? Esto es porque se mezcla y luego se tiene que, con el gluten, esta masa se queda mucho más elástica. Si la hacemos en el momento, nos va a costar un montón estirarla y trabajarla, ¿vale? Que es la masa de las emparadillas, básicamente. Y luego vamos a hacer el relleno. Van a ser unas guiozas muy fáciles, ¿vale? No va a ser como el taller de la pizza que era más trabajado, así que en este también un resultado muy bueno, pero más fácil. ¿Qué más? Pues nada, el relleno, la masa. Vamos a hacer una salsa también para acompañar las guiozas, que luego también os diré. Vamos a hacer la clásica con la que se acompañan, ¿vale? Pero luego también hay otras opciones. Si os gusta el picante, que luego las comentaré. Y si tenéis los ingredientes, pues adelante, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer todos es sacar la masa de la nevera, ¿vale? Para que se vaya temperando mientras hacemos otras cositas. Así que, hala, por ello. Una pregunta, si solamente hace una hora que la he hecho, ¿la dejo todavía un rato más o la vamos a estirar ya? Pues puedes sacarla ya, ¿eh, Paloma? Sí. Sí, vale. Sí, 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 sí. Vale, gracias. Nada. La masa sacada de la nevera está muy dura, porque la mía está durísima. Se queda más dura de lo que se va a quedar finalmente, sí. Claro, es que piensa que ahora todo esto está... La mía también, ¿eh? Sí, 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 la mía también. Vale, vale. A ver, si la toca sí que se hunde un poquito, claro, porque si no... Pero se queda más dura de lo que se va a quedar después, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Vale. Y ahora os digo, los ingredientes del relleno. Hay dos opciones de higioza. Hay una que dijimos que era hacer con langostinos y otra que es para hacerla con carne picada. La carne picada, me habéis preguntado por e-mail, pero la que queráis. ¿Vale? O sea, pusimos carne de cerdo porque es la típica, pero también se puede hacer con carne de pollo picada, carne de pavo, incluso la opción vegana con soja texturizada, que normalmente es con lo que se sustituye a la carne picada, o bien también hay otra opción que es coger un bloque de tofu y picarlo muy, muy pequeñito, ¿vale? Súper pequeñito, si lo hacéis con tofu. Sara, ¿y carne de ternera? También. Vale. Perfecto, sí, sí, sí. Cualquier tipo de carne le viene bien. ¿Vale? Entonces yo esta vez he optado por hacerlo de langostinos. Yo os dije que fueran de los dos tipos de langostinos que suelen estar a la venta. Es el crudo y el cocido. Y en este caso es mejor hacerlo con langostino crudo. ¿Vale? Igual que la carne picada va a ir en crudo. Toda la preparación que vayamos a hacer para las guiozas va a ir en crudo. No vamos a cocinar nada, ¿vale? Ah, vale. Relleno. Bueno, os lo enseño un poco por aquí. Los tengo pelados. ¿Vale? Vale. Y ahora, si la carne ya la tenéis picada, estupendo. Porque podríais pasar al siguiente paso. Pero si estáis como yo, que tenéis langostinos, pues los vamos a picar todos juntos. ¿Vale? ¿Te molestas, querido? ¿No? Eso. Deciros que si tenéis cualquier pregunta me podéis parar en cualquier momento y preguntarme, ¿vale? Y es fácil porque es quitar el micrófono. Y eso sí, súper importante que cuando se termine de hacer la pregunta, además, silenciarlo. Porque si no, la cámara cambia y entonces se pierde lo que yo estoy haciendo. ¿Vale? Pero ya está. Pues nada, vamos a picar el langostino. Yo os voy a decir que voy a picar, pero en esta ocasión, ya lo he hecho más veces, lo que voy a hacer es triturarlos también. Triturarlos con una mini pymel. Si queréis directamente, o sea, picarlo y ya está, también se puede. Pero para ir más rápido, ya os he dicho que son unas guiozas fáciles, voy a picarlo un poquito y luego lo voy a triturar. No del todo, sino un poquito también. Porque lo que también os gusta es que las guiozas tengan por dentro como una textura así, que se noten los trozos también, ¿vale? Así que ahora os digo, a ver si veis, voy a bajar así para que veáis lo que voy haciendo. Sara, una preguntita. A ver, yo voy a hacer de las dos. Voy a hacer con langostino, bueno, yo en mi caso con gambón y con carne de cerdo. Lo que vayas haciendo tú de los langostinos, lo hago igual también para el cerdo. Si tienes la carne picada del cerdo, no hace falta porque ya está picada, pero con los gambones sí. ¿Vale? No, me refiero a luego cuando empieces a hacer, a cocinarlo o a lo que sea que hagas con los gambones, ¿vale? O con los langostinos. Que yo lo hago igual con la carne picada. Sí, 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 eso es. Esto es la base de carne, por así decirlo. Luego todo el resto de preparación va exactamente igual, ¿vale? Las mismas cantidades y todo. De vegetales, de salsa y demás irá igual. ¿Vale? Para la soja texturizada también, ¿verdad? También, lo mismo. Gracias. Nada. Le has puesto 600 gramos de langostinos, ¿no? Sí, 600. Y ahora, una vez los tengo más o menos así, lo que voy a hacer es triturar un placo. ¿Los podemos dejar también así si queremos? Así de grande, como lo he hecho yo ahora, se queda muy muy grande. O sea, yo entre triturar y esto lo picaría muy pequeño. ¿Vale? Si tenéis una picadora, perfecto. Así que esto lo retiro. Le hago las manos. Vale. Y vengo por aquí con esto. Vale. Y directamente lo trituro. Ya os digo que no quiero que se me quede una pasta, ¿eh? Voy a quitar un momento el micro porque si no, os voy a dejar. Tengo una picadora. Ya está. Pues con picadora mejor, mucho mejor, porque así puedes meter la carne y ya está, ya se pica. Bueno, pues con picadora mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Se ha perdido un poco el sonido, ¿no? Sí, lo he quitado yo, porque como estaba triturando, no quería dejaros sordos. ¿Se oye bien ahora? Sí, se oye perfecto, Sara. Vale, vale, vale. Nada, lo que os decía. Una preguntita. ¿Los 600 gramos son ya pelados o con cáscara, los langostinos? Con cáscara. Vale, gracias. Nada. Sin cáscara se te quedarán en 400... Diría yo algo así, ¿eh? Buena pregunta, Ana. Creo que ha sido Ana, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ha sido yo, Ana. Sí, buena pregunta, porque yo no... Es verdad, lo puse con la cáscara y todo, y luego aparte le he quitado la cáscara en casa. Vale, yo, bueno, tengo muchos, entonces pues pues a ver cuánto pongo. Sara, si haces de carne, que yo voy a hacer también de los dos, la carne que la he comprado ya picada, ¿la tengo que picar todavía más, que viene como en hilos? Pues si viene en hilos, sí, un poquito, sí, sí, sí. O sea, que quede como una pasta, ¿no? Claro, sí, que quede como una pasta y sí, porque con hilos va a ser como demasiado... Al comer no va a ser tan agradable, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar con la parte de los vegetales. Os puse cebolleta, pero vale cualquier tipo de cebolla, ¿vale? Si tenéis cebolla blanca, pues también. Yo, por ejemplo, no me di cuenta, gasté antes la cebolleta que tenía, y tengo un poco de cebolla morada, le voy a echar, que también le queda bien, y la parte verde de la cebolleta. También podéis usar esta parte, ¿vale? Así que voy a ello. Sara, ¿sólo vas a poner una cebolleta? Sí, una. Vale. Vale. Con la parte verdecita también un poco, ¿vale? Perfecto. Los que estamos, las que, perdona Sara, los que estamos haciendo mitad y mitad, pues ponemos la mitad de la cebolleta para la carne y mitad para los langostinos, porque yo he comprado 350 de una cosa y 350 de otra. Claro, yo aquí lo que haría sería coger los vegetales y picarlos todos juntos, y cuando tengamos todo en un recipiente, entonces dividirlo en dos. Y poner la carne picada en uno y la otra mitad en el de pescado. Vale, gracias. ¿Cuánta cebolla es, Sara? Pues una, una cebolla. Una así, grande. A ver. Un poquito menos. Un pelín menos. Sí, 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 sí. Sara, perdona, ¿y hay que picarlo chiquitito o cómo? Bueno, eso es, yo la peli, vamos a picar todo súper, súper pequeñito. O sea, que lo puedo hacer con la mandolina, para que quede súper. Lo puedes hacer con la, eso es, si tienes la mandolina, perfecto. Lo puedes hacer todo lo que vayamos a hacer con la mandolina, sí. Gracias. Sara, yo tengo cebolla morada y tengo cebolleta fresca, ¿cuál opinas que va mejor? Pues hecha cebolleta, es más, sí, cebolleta, más dulce. Gracias. Nada. Perdona, ¿cuántas cebolletas hay que poner? Una. Una, vale. Sí. Necesitamos ajetes. No, nosotros vamos a usar ajetes. Pues muy bien, sí, sí. También, luego vamos a echarle ajo, ¿eh? Aparte. Así que ajetes, pues a lo mejor le puedes echar dos o tres. Pero teniendo en cuenta eso, que luego vamos a echar ajo y que la gente es como un híbrido, ¿no? De la ajo y la cebolla. Sí, entre media, ¿no? Muy bien. Sí. Y luego la parte verde, que es lo que le decía Ali, también la vamos a utilizar, ¿vale? La parte verde de quien tenga la cebolleta. Esto ya veréis que ahora picar todo, bueno, quien tenga mandolina no, pero quien esté como yo así a cuchillo, pues parece un poco difícil, pero luego es que queda tan bueno que vale la pena todo, toda la picaeta. Sara, ¿y se podría picar todos los vegetales en picadora o se quedarían demasiado desechos? Si tienes picadora directamente pueden meter la col, la cebolleta, el ajo, el jengibre en la picadora y hacerlo todo de una, sin que se te quede muy, muy picado. Vale, vale, o sea, hacerlo que sea muy chiquitito, pero no, vale, es que no estoy cocinando hoy, pero me estoy haciendo la chuleta para el sábado. Pues entonces sí, entonces todos los vegetales juntos de una y que se te queden pequeñitos, pero sin estar demasiado... Sin que se quede así licuado, vale, ok. ¿Y de col cuánto hay que picar? Pues de col yo le voy a echar un trozo, lo que viene siendo... Usted va a ser ya la mía. Mira, la mía es súper grande. Lo que voy a echar un cuarto o un quinto te diría, o sea que un trozo. Vale, vale. Lo puedo cortar. Vale, cuando ya esto está picado, directamente los vegetales los vamos a echar a un recipiente aparte del de la carne. ¿Una preguntita? Sí. ¿En vez de col también puedo agarrar pak choi? Sí. Perfecto, gracias. ¿Y puerro? Sí, nada. ¿El qué, perdón? ¿Y puerro en vez de col, perdón? Con puerro queda muy rico también. Vale, genial, gracias. Sí, 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 súper rico. ¿Cuánto de ajo? Pues de ajo dependiendo de lo que te guste el ajo y yo le voy a echar un diente de ajo grande. Vale. ¿Y si no tengo col, qué le puedo poner? Puerro. Si tienes puerro, puerro. Porque el pak choi es más difícil, pero el puerro le va muy bien. Pero pimentón verde no. Pimentón verde, pimiento verde, pues te puedes echar también, sí, 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 sí. ¿En vez de repollo? Sí, a ver, el sabor es distinto. Pero si te apetece probar, claro que sí. Es que no tengo repollo. Si no tienes col, yo casi que... No tienes puerro tampoco. ¿Cuál zanahoria picada muy pequeñita? ¿Quedaría bien, Sara? Pues sí, 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 que le quedaría mejor que el pimiento. Si tienes zanahoria, sí, porque la zanahoria es más dulce. ¿Zanahoria picada? ¿Zanahoria rayadita? Pues sí, mejor, porque es más dulce. Rayadita, sí. Sí, 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 sí. Disculpad una pregunta. ¿Los zanahoria van a ir directamente al bol con los langostinos o se ponen aparte? Pues ahora los estoy separando, ¿vale? Y luego lo pondré todo junto. O sea, si quieres directamente echarlo, pues también se podría. ¿Vale? Eso, Sara, lo vas a saltear, ¿verdad? No es en crudo. El relleno va todo en crudo y luego se cocina con la masa de empanada al vapor. Así que no, 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 todo en crudo. Vale. Y no importa que lo juntemos ya todo, ¿no? No, júntalo si quieres. Vale. Yo lo quiero hacer así también para la gente que está cocinándolo con carne y con langostino, para no liarles. Así de esta forma lo ponemos todos. Bueno, yo voy a hacer de los dos también, pero entiendo que luego partiéndolo, ¿no? Por la mitad más o menos, ¿no? Aunque esté todo junto. Eso vamos a hacer, sí, sí, sí. Justo. Sara, ¿te has dicho que se puede picar junto en la picadora? Pues mira, se puede picar la cola, la cebolleta, el diente de ajo y el jengibre, si quieres. Vale, y luego también le puedes echar, ¿perdón? ¿Cuánta col? Pues de col, pues te diría como lo que te cabe en una mano. Así. ¿Una cucharada? No, una cucharada no, más. Un día. Sí, yo te decía, yo tengo esta que es así, pues como una quinta parte, ¿vale? Ya. ¿Cuánto de jengibre, Sara? Y de jengibre, lo que te guste, es también, como es algo que pica, yo le voy a echar un trozo de dos dedos. Vale. Vale, sobre todo eso, el jengibre pelado y, nada, como lo vas a meter en la picadora, pues pelado. Mira, vamos a ir nosotros con el diente de ajo, que me lo he dejado aquí. Bueno, Sara, el jengibre, ¿lo pelamos el jengibre? El jengibre, sí, pelado. Gracias. Igual el diente de ajo también pelado, ¿eh? Una zanahoria entera, ¿eh? Sí, una zanahoria también entera, sí. Esto en el caso de que no tengáis... El repollo, la col. Era lo que nos... Sí, que era lo que nos preguntaban. Eso le estoy poniendo, zanahoria, porque no tengo col. Muy bien. Pues ya nos dirás qué tal queda, ¿eh? Ya. Sí, y ahora veréis que iré haciendo fotos de lo que haga, porque la receta la publico luego en Kupa, ¿vale? Para que la tengáis... Hay un par de personas que han llegado tarde y están poniendo por el chat si podrías hacer un breve resumen de lo que habéis hecho, ¿vale? Está Ariane y Amadeo, que han llegado un poquito tarde, si podrías recapitular un poquito los pasos iniciales, ¿vale? Por favor. Gracias. Sí, 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 claro. Mira, hemos comenzado sacando la masa de la nevera, ¿vale? La masa que teníamos hecha la hemos sacado para que se atempere. Y nada, simplemente hemos picado la carne a elegir. En mi caso ha sido langostinos, pero quien tiene carne picada, pues perfecto. Y hemos picado la cebolleta y el ajo. Luego también, quien tenga picadora, decíamos que puede juntar todos los vegetales y picarlos de una, ¿vale? Que es más fácil. Y ya está, no hemos hecho nada más. De momento. Vale. Vale, voy a quitar por aquí. Vale. Y entonces, ahora he llegado ya al jengibre. Os enseño... Tengo un pedazo de trozo de jengibre. Pero es que lo utilizo un montón, entonces me va bien comprar así a trocitos grandes. Mira, me queda cortita. Vale, lo que os decía, un montón de dedos me queda cortita, así que ahora le voy a echar un pelín más. Es el jengibre. Disculpa, ¿cómo sé yo que no me paso con la cebolleta? Porque yo, la cebolleta tenía un tamaño pues normal, pero la veo como mucha en comparación de los langostinos, o no importa. Pues si ves que es mucha en comparación de los langostinos, quítale, porque mira, la mía, mi proporción no es mucho, sino más bien la mitad de lo de los langostinos. Perdona, ¿me puedes repetir la proporción? Pues yo tengo el doble de langostinos que de cebolla. Vale, gracias. Nada. Vamos a picar, esperad un momento, que de tanto picar se me queda de un momento sucia. Así que, esto y sigo. Nada, el jengibre pues también lo voy a picar súper, súper, súper pequeñinos. Incluso el jengibre, a ver si tengo aquí esto, y lo voy a rayar directamente, ¿vale? Con el jengibre, aprovechamos que estamos rayando jengibre o picándolo, para sacar luego el limón y utilizar el mismo utensilio para rayar la piel de limón. Así que no hace falta que lo pongamos a lavar. Así bien rallado. Y le voy a hacer una foto a esto. Que si no se me olvida, y es lo que os decía, que luego pondré la receta. Perdona Sara, es que no, justo ha llegado mi hija y no me he enterado. ¿Ralladura de un limón entero? Sí, decía que como estoy rayando el jengibre, voy a dejar aquí el utensilio porque luego vamos a rayar el limón. Ah, vale, de uno entero. Vale. Eso es. Vale, gracias. Nada, entonces ahora a ver, ya tenemos la parte de las verduras. Voy a llevar esto por aquí. ¿Qué te molesta menos? Vale, tenemos la parte de las verduras. Ajo entero, ¿verdad Sara? Un diente de ajo entero, hechado, sí. Perdona. Sí. Sí, hola, ¿podrías ir un poquito más despacio? ¿Es posible? Sí, sí, claro que sí. Es que los que estamos cortando, vamos muy, más lentos. Vale, vale, vale. No, nada. Pues estamos con la parte de las verduras, ya hemos picado. Ay, mira, perdón, me falta, no es que vayáis más despacio, es que yo me he olvidado la col. Entonces ya decía yo, digo, mira, fíjate, tengo todas las verduras, pues no, es que es tanta la de la col, es tanta leche. Es tan tan sexys que nos despistan. Así que eso faltaba, ¿ves? Ahora vamos igual, seguro. Pues la col igual, la picamos a trocitos muy pequeños. Así. Yo la he cortado y ahora lo que estoy haciendo es, en la parte esta que se queda, pues sí, las laminitas estas. Lo estoy cortando en una juliana, muy, 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 muy finita. Entonces, Sara, llevamos la cebolla, el acol, el ajo y el jengibre. Estaba eso, ¿verdad? Llevamos eso, justo, sí. Sara, lo que he hecho es picar todo. ¿En la picadora junto? Sí, 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 sí. Vale, vale, entonces. Si no se la has echado, pícala y se lo añades y ya está, porque en realidad es lo más fácil de hacer pequeño. Disculpa, Sara, ¿y has tirado limón también, he oído? ¿Qué has echado? No, todavía no, no hemos llegado a ver el suelo. Vale, vale, vale. Vale, pues ahora sí. Tengo la col súper, súper picada y ya la llevo con las otras verduras. Sara, perdona, el limón se rayaba encima de los vegetales, ¿verdad? El limón se va a rayar después, cuando juntemos todo, ¿vale? O sea, que todavía el limón no lo rayamos. Si quieres, puedes rayarlo, pero yo prefiero rayarlo directamente encima. Así se gastan menos cacharros. Estupendo, vale, muchas gracias. Vale, nada. Vale, ahora sí, tenemos las verduras con la col y lo que vamos a hacer es unirlo a la carne. A la carne o bien dividirla entre dos, como hacía Victoria, y mitad carne, mitad langostino, ¿vale? Yo toda la col y lo que voy a hacer es unirlo a la carne o la carne o la bagostino, ¿os hay que echar el sal? No, porque ahora le vamos a echar la soja, ¿vale? Y eso va a hacer que se quede ya saladito Vale, ¿veis? Estoy mezclando un poco Mezclo por aquí Yo también estoy haciendo mitad y mitad, ¿qué pongo? ¿Mitad y mitad, no? Sí, claro, pon mitad de vegetales para un tipo y la otra mitad para el otro, ¿vale? Perfecto Vale, entonces mezclamos esto bien Y la verdad es que como hemos triturado los langostinos, la pasta ya la tenemos hecha Entonces, ahora sí, llega el momento de los líquidos Y vamos a coger una cucharada, o sea, una cucharada, una cucharada grande, ¿vale? De las soperas Y todo lo vamos a hacer con esta, con una de estas Yo voy a echar ¿Qué vamos a echar? Pues mira, vamos a echar salsa de soja, que no puede faltar en los receptos asiáticos Aquí le vamos a echar exactamente unas dos cucharadas ¿Vale? De las soperas de soja Sara, perdona ¿Eso todo lo estás echando sobre la mezcla de verduras? He puesto la mezcla de verduras donde la carne que tengas tú, lo he mezclado un poquito y ahora le estoy echando las salsas, ¿vale? Ya tienes mezclada la carne con las verduras Y esa cantidad que tú estás haciendo, porque yo, por ejemplo, nosotros vamos a hacer toda la carne, o sea, 500 gramos de carne Entonces, ¿tengo que duplicar esas cantidades que tú estás diciendo ahora de salsas? No, es lo mismo Porque tú todos las cantidades son los angostinos, ¿no? Sí, pero las cantidades son igual Vale, perfecto Entonces, ¿puedes repetir las cantidades de lo que has echado? Sí, de momento, o sea, ¿te refieres a los vegetales o las salsas? A las salsas, ¿vale? Pues nada, acabo de echar dos cucharadas de salsa de soja Simplemente, ¿vale? De las soperas, lo vamos a hacer todo con soperas Y entonces, ahora le vamos a echar una y media de lo que tengáis Si tenéis, yo le voy a echar vino blanco porque me gusta como queda Pero si tenéis vinagre blanco, pues también se le puede echar Si tenéis sake, también se le puede echar, que también queda muy bien Vale, una y media Eh, Sara ¿Sí? Sí, yo voy a hacer la mitad de una cosa y otra Entonces estoy haciendo 300 gramos con langostino Y 250 de carne Entonces, cuando los mezquen, de hecho, una cucharada y una, ¿no? De soja Pues entonces, sí, échale de soja una cucharada y de vinagre blanco, pues nada, un pelín Vale Un pelín, coge a lo mejor cucharita, ¿sabes? Vale Y vinagre blanco, cucharita y luego el aceite de sésamo también En tu caso sería una cucharadita Cucharadita, sí Vale ¿Vinagre de arroz? ¿Vinagre de arroz le puedo poner? Le puedes poner, sí Pero muy poco, o sea, ponle vinagre de arroz y le echaría media ¿Vale? Porque es fuerte ¿Vale? Es que como estoy con la soja, ¿cuánto vinagre le has puesto? De soja le he puesto dos cucharadas ¿Y de vinagre? Una y media Vale ¿Vale? Y luego el aceite de sésamo, otra y media Dime ¿Vinagre blanco, una y media? Aparte el vinagre de arroz No, no Si le has echado vinagre de arroz, no le echen más vinagre Perfecto, ya Y si le has echado vinagre de arroz, poquito, ¿eh? Sí, poquito le echen Sí, muy bien, eso ¿El aceite de sésamo? Mira, pues ahí vamos Con el aceite de sésamo, una cucharada Sara Yo no he encontrado aceite de sésamo Pero sí tengo tahini Pues que... Vale A ver, le puedes echar Pero yo en este caso Pues le echaría casi más aceite vegetal y ya está ¿Aceite vegetal? Es que si no... Sí, a ver No te va a cambiar mucho el sabor Pero lo que tú quieras Si a ti te gusta el sabor a tahini Pues también es otra fusión que puede estar bien ¿Sabes? Vale Pero yo le echaría... Pues mira, de tahini échale una también Una de las pequeñitas Le echaría una pero no muy grande Sí, directamente O sea, le echaría una pero que no subiera demasiado de estas Vale Vale, entonces mezclamos Ya tenemos las salsas Que tenemos Las dos cucharadas de soja Una cucharada de aceite de sésamo Y una y media de vinagre blanco ¿Vale? Lo mezclamos todo bien Ahora tú has dicho vino blanco también Sí, puede ser Sí, sí, sí Yo le estoy echando vino blanco, ¿eh? Pero que realmente se hace con vinagre Vale, no le añado entonces nada de vinagre Aparte de arroz, ¿no? No Vale Sí, ya está Y a ver Alfonso, tengo aquí el accesorio de los ajos Me lo compré por tus talleres Qué bueno, ya te veo Sí, sí Ah, que es una maravilla Una maravilla Ahora como aquí va todo muy picadito Digo, voy a sacar el accesorio de Alfonso Vamos, que sí, que sí Yo ya lo uso para todo Es que, vamos Se aprovecha el ajo muchísimo más, ¿verdad? Sí, sí, es genial, ¿eh? Si los demás no lo tenéis Viene muy bien para picar así muy chiquitito y muy rápido Sí Un prensador de ajos Sí, sí, una maravilla Eso es Gracias, Alfonso Una cosa ¿Sabes qué? Yo probé A meter ahí el jengibre Y no va bien, ¿eh? El jengibre no El jengibre como siempre con el rallador Pequeñito Lo mejor Vale Bueno, yo como siempre lo pongo en polvo Pues Ah, pues mira, pues genial Por ahí no tengo historia A veces me ocurrió Dije, voy a probarlo con el jengibre Pero era Como es tan fibroso Se quedaba raro Se quedan los hilos Sí, 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 sí Pero bueno Qué guay Pues tengo que hacerme yo también con uno de esos, ¿eh? Sara, ya están preparados Y todo lo que sea Dime, Victoria Perdona, ¿ya están preparados todos los vegetales? Porque ahora ya lo voy a dividir para ponerle la mitad a la carne y la mitad a los langostinos ¿O le falta añadirle algo? No, ya está todo Con la col ya está todo Vale, no digo el aliño ¿Vale? El aliño Ah, el aliño ya está también Faltaría la ralladura de limón Bueno, esa luego la divido Voy a empezar ya Eso te iba a decir Puedes ponerlo después, claro Perdona, Sara ¿Puedes recapitular lo del aliño? El aliño es dos cucharadas de soja Una y media de vinagre blanco Vino blanco, si tenéis Y una cucharada de aceite de sésamo ¿Vale? Gracias Nada Bueno, ahora Si os ha quedado una más Huele fenomenal ya Huele muy rico Es que así solo le huele bien Yo no sé si es que es el aceite de sésamo O la soja que se junta Y ya huele bien Entonces os decía Que por ejemplo Para las yotas de carne A lo mejor no hace falta Pero para las de langostino Sí que hay que añadirle Una cucharada de maicena ¿Vale? Para las de carne no Así que Victoria La preparación de la de carne La puedes dejar así Con la de limón y ya está Pero la de langostino sí Un poquito de maicena ¿Vale? En tu caso media cucharada Gracias Y Alí creo que también Había dicho Así que media De maicena Para el de langostino Sara disculpa La maicena Solo para langostino No para carne Sí Sí porque el de carne La verdad es que ya se queda Bastante prensado Vale Así que solo es Así nos te queda el botán ¿Esto para que no quede agua Unos langostinos? Sí Eso es Sara si puedes hablar Para que sea Dime Ay Se te ha cortado Alfonso El micro Nada Creo que si podías hablar Porque se había quedado La pantalla de otra chica Nada ya está Ah Vale Vale Sí eso Que decía Que conforme vayáis moviendo El de langostino Pues veréis Que se va compactando ¿Vale? Sara una pregunta Sí dime Yo le he echado Taini Que no tengo aceite de sésamo ¿Le añado un poco más de aceite? No Déjalo así Así está bien Taini Sí 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 Está bien Se te va a quedar más Eso lo que le decía Una pasta Pero en realidad El sabor y la fusión Está bien Porque es que al final Es sésamo Igual ¿Vale? Es que no he encontrado el aceite Y los que tenemos Ay perdón Nada Los que tenemos de carne Hay que compactarlo también ¿No? Que quede compactito Los que tenéis carne Sí es más fácil No hace falta echarle maiceno Vale Pero hay que aplastarlo Para que quede compacto Entonces Sí Vale Sí, sí, sí Como estoy haciendo Yo voy a bajarme la cámara Gracias Se ve bien Pero yo simplemente Por una cuchara O un tenedor Lo que tengáis Lo vais aplastando Y ya está ¿Vale? Y ahora por último Lo que vamos a hacer Es echar La ralladura del limón Que lo tengo por aquí Tenía un pedazo de limón Este Como este limón es gigante No lo voy a echar entera Pero vamos Gracias Que me traen Un poco de salsa de soja Que me hacía falta Venga Un beso Adiós Hasta luego Vale Pues lo que os decía Es que Me faltaba Salsa de soja Y He mandado Que me trajeran Vale Vamos a rallar Un limón limpio Vale Vale No me equivoqué Ya le había puesto El limón ¿Da lo mismo? Si se lo has echado Ya estupendo Claro Pero tiene que ser Ralladura ¿Vale? Porque si le echamos El jugo Se te va a quedar Líquido No Pero se lo eché Antes Como bien Si, si, si Claro A ver Uno que tenga Es que este No lo Y yo Vale Lo que os decía Mi limón Es súper grande Entonces No le voy a echar Toda Pero sí que es verdad Que el toque del limón A esta receta Le queda súper bien Es como el vino blanco Le queda muy bien También Aunque Las he visto más Pues eso Sin Con vinagre ¿No? Y luego también Hay que Por ejemplo Irene Cuando hizo el otro taller Le he hecho cilantro Pues también Se le puede echar cilantro Porque las probé Así quedan súper buenas Muy ricas Si no Con perejil Pero eso Que el toque del cilantro Esto le va súper bien También Muy picado Eso sí Y ya está Vale Volvemos a mezclar Con la ralladura de limón Y entonces Ya tenemos El relleno hecho Nada Simplemente Ahora lo cubrimos Con film Y lo dejamos aquí Si estáis en un sitio Donde hay mucha calor Podéis guardarlo En la nevera Que también puede ser Que tenemos Semanalmente Que es un gente De muchos sitios Del mundo Entonces aquí Hoy si lo dejo fuera Pues está bien Porque se me apela Pero si Si es verano En alicante No me lo pienso Y lo guardo en la nevera Así que Lo voy a dejar Aquí En un ladito Cubierto Eso sí Aquí no entro nada Vale Voy a apañarme esto Y lo que vamos a hacer ahora Es La parte de la masa Retiro todas las verduritas Nosotros hoy Hacemos la masa casera Pero sí que es verdad Que si En un momento dado Tenéis prisa Imagina Que vienen amigos A cenar Que viene la familia A tenéis prisa Que dicen terriotas Se puede comprar La masa De las empanadillas La masa Normal De empanadilla Y también Queda bien Alfonso Yo confieso Que hoy lo voy a hacer así ¿Sí? ¿Me oye? Hola Sara No sé por qué Tengo puesta la vista Para que se vea El que habla Y te veo a ti todo el tiempo Aunque estás callado ¿Ah sí? Sí No sé si le pasa A los demás Ven a Sara O te ven a ti No sé No, yo veo a Sara Pero puedes anclar La vista De quien quieran Sí, yo veo a Sara O sea, veo a quien habla Vale, pues será entonces Será mi dispositivo Que está mal No sé Claro que habrás preguntado Sobre mi foto Sobre mi vídeo Y se habrá quedado fijo Es por eso Pero en teoría El último que habla Es el que se queda activo Claro Si otras veces No es así Pero esta vez No sé por qué Pero si le das A los tres puntitos Puedes anclar A quien tú quieras Aunque no esté hablando Claro Claro O encima de mí Si le das Encima de mi cuadradito Te sale directamente La opción Fijar el vídeo Debe poner algo así Me pones solo Con los tres puntitos De tu pantalla Me sale chat Reemplazar anclaje Y solicitar el control de cámara Nada más Reemplazar anclaje Ya está Eso es Ya le he dado a eso Y ya sales Gracias Vale Nada Y ahora me sale Ahorita me solicito Controlar la cámara de usted Pero no Que Alfonso también Ahora sí Pero preferimos a Sara Ya lo sé Ya lo sé La semana que viene Lo preferiréis a él Que tiene él El taller ¿A qué sí? ¿Qué vas a hacer La semana que viene Alfonso? Pues la semana que viene Vamos a hacer Unas Coftas Curry Ahí vamos a estar Son unas albóndigas De Pakistán Súper ricas Con sabor a curry De garam masala Acompañadas de un arroz De azafrán Súper rico O sea que Tenéis que venir también Y se espera No sé Que vamos a venir Qué bien Qué bien Hermana Que estoy yo Las dos Qué bien Claro que sí Ya lo tenéis en la web La web ya está puesto Abierto Pero si os queréis Apuntar después Adelante ¿Verdad que sí? Una pregunta Ya no vamos a Vamos a aplicar más nada De verdad Es para lavar la tabla Nada Ya está Ya puedes lavar la tabla Yo he hecho lo mismo Acabo de despejar La mesa de trabajo Lo que vamos a hacer Es hacer la masa Que ahora como veis Es más blandita Más de lo que Era antes Al salir de la nevera Que era lo que decíais vosotros Como una piedra Entonces voy a echar Aquí en la encimera Voy a echar Maicena ¿Vale? No harina normal Sino maicena La misma que hemos utilizado Para mezclar El tema de los langostinos Así Bastante Y a ver Voy a bajar Para que se vea bien Que esto es importante Important think Vale Y entonces Con nuestra masa Lo que vamos a hacer Es Ir poco a poco Como estirándola Así ¿Vale? A lo largo Haciendo como un rulo O sea Directamente es eso Es que es un rulito Sara Mi masa está como Una piedra A ver Es un mazacote Pero un mazacote La has sacado Sí Lleva dos Tres horas Pero tú Parece Con esto yo creo Que puede matar Alguien O sea Está durísima Pues A ver Puedes O volver a echarle Yo lo que haría aquí Sería En el microondas Darle 30 segundos Y se te va a quedar Más blanda Sí Dar Bueno 30 segundos 10 segundos Es un truco Para cuando A ver La textura de la tuya Es que no la veo A ver que la veo Tiene que quedar así Qué va Más bueno Mira así Como María Magdalena Así Eso es Así Así Si no Elisa Prueba lo que te digo Mételo un poquito Al microondas Y verás que Como el agua se calienta Se te va a quedar así ¿Vale? Prueba con 10 segundos Solo Elisabeth Por si acaso Sí 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 Vale Vale Hola Alfonso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Elisabeth Es que llevo mucho sin veros Porque tengo mucho trabajo Y llevo dos meses Sin cocinar Y Hoy me he escapado Así que Me alegro veros Igualmente Igualmente Imagínate Sara Una pregunta Vale Sara La masa con 90 mililitros De agua Se me quedaba como Como si fuese arena ¿Sabes? Como toda separada Y la he tenido que echar un poco más ¿Está bien? ¿O es que Hago algo mal? Yo también Está bien O sea Si la has echado Sí Si la habéis echado 10 mililitros más No os preocupéis Sí que es verdad Que es una masa Que al principio Queda como arenosa Y con los Puede ser que Yo le he echado también 95 mililitros Pero queda arenosa Y al trabajarla Luego se compacta bien Sí, sí Lo que pasa es que Hasta que no le echan Un poco más de agua No había forma De compactarla Pues entonces Estupendo Es que también Depende hasta Del tipo del agua ¿Sabes? O sea Hasta del agua También es que La humedad ambiental Que hay en cada casa Y la harina Todo Todo O sea Todo cuenta Muchas veces Las cantidades de las harinas Varían un poquito ¿Vale? Porque Es que depende De la humedad que tengas Entonces Es verdad que puedes Echarle más Un poquito más de líquido 10 mililitros más 20 Vale No, yo creo que Ha habido de ser como 10 No más Ha sido muy poquito Perfecto Gracias Sí, sí, sí Yo ahí también Le he echado un pelín más Pero por ejemplo Las otras veces Con las noventas Me ha salido bien Pero Yo he tenido Seguido más Que no consigo hacer un rulo A ver Se me ha quedado ¿Qué haces? Vuelve a hacer Vale Vuelve a hacerle Una bola Vale Todo Vale Vale Una masa Normal Ahora lo único Que tendrás maicena Pero bueno No te preocupes Hazle otra vez Una bola Y haces eso Lo chapas Un poquito Y lo vas estirando Poco a poco ¿Vale? Así Vale Vale Entonces cuando lo tenemos En el Nada Nada Cuando lo tenemos En este paso Lo que vamos a hacer Es Partirlo por la mitad Así Vale Sara Está preguntando Perdona ¿Qué tipo de harina Para la masa? Vale Para la masa Es una harina Normal De trigo Sin levadura Ni nada ¿Vale? Y luego también Aparte Para trabajarla Estamos haciéndolo Con maicena Con harina de maíz ¿Vale? Oye Oye Sara Los tres ceros Los cuatro ceros En la harina ¿Influyen en algo? Sí Claro Hay una que Las tres ceros Corregidme Si me equivoco Creo que es la leudante Es que yo la hice Con tres ceros Pero lo que tengo Y me servirán ¿Cierto? Sí Sí que te sirve A lo mejor Mira sí Porque de hecho O sea Te diría Si las fríes Se te va a cambiar Un poco la textura Pero la verdad Es que cocidas No sé cómo van a quedar No creo que queden mal ¿Eh? Si la tres ceros La tres ceros Es la harina normal Perfecto Ah Y la cuatro La leudante La cuatro Es la muy floja ¿Vale? Ah Vale Mira mira Estamos aprendiendo Hasta yo Estoy aprendiendo De tipos de harina De fuera ¿Eh? Y ahora que Sí Todo lo es Sara Sara Has aplastado un poco El rulito que tenías ¿Verdad? No está redondo Lo he aplastado un poco Mira sí O sea Todo el rulo Estaba aplastado Y ahora lo que he hecho Es una línea intermedia Para separar La en dos ¿Vale? Perfecto Estamos hasta aquí Y ahora lo que vamos a hacer Con esto ¿Vale? Es Dividirlo en catorce ¿Vale? Lo podemos estirar un poco Sí Catorce partes Más o menos O sea ¿Siete en cada uno? No Catorce en cada uno Uno lo vamos a dejar Y vamos a trabajar Sobre este ¿Vale? Primero Que puede ser que os sobre más Vamos Lo más seguro Es que sobre Pero se mantiene Súper bien en la nevera Y por ejemplo Mañana podéis rellenarlas Con azul O lo que queráis Con cualquier relleno Pisto o demás Y hacer más empanadillas ¿Vale? Así que de momento Vamos a hacer catorce de estas ¿Catorce? ¿Catorce? Sí Sí ¿Vale? Yo hago catorce trozos De un dedo Dedo y medio ¿Vale? Más o menos así Sí Así es ¿Vale? Voy a hacer un punto también A esto Para que Veamos más o menos Cómo queda Ahora me diréis A mí me han salido Ocho A mí me han salido Es normal O sea No pasa nada Porque para eso Tenemos el otro rulito ¿Vale? A ver, mira Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve A mí me han salido nueve Por ejemplo Pero la receta original Sí que sé que salen catorce Pero voy a irme al otro Y voy a hacer Hola Sara A mí me han salido doce Hola Y compañía Perfecto Yo es que entre que no tengo tiempo Y que un día me pasé por un bazar chino De estos De alimentación de todo tipo Y me compré esto Sí A ver Que lo vea bien Vale Esto te ahorra Son, son esas Dime Son esas, son esas Van genial Estas Vamos Te ahorras Muchísimo esfuerzo De hacer la masa Y hay muchas En un paquetito de tres euros Hay como unas cincuenta Casi casi Pues te ahorra Además Sí, sí, sí Puedes dividir Haces paquetes Los congelas Y Y a teterno Bueno, a teterno Mientras no hagas Claro Así me aprovecho Y os veo Como trabajáis ¿Puedes enseñar el paquete otra vez? Porfa Sí, sí Ningún problema Así lo veo No sé si lo veis bien O al revés Sí, sí Lo veo fenómeno Gracias Claro Eso está bien Y en las ciudades grandes Siempre hay tiendas orientales Si no Se puede Con empanadillas Yo vivo en un pueblo Ostras Pues suerte Que lo has encontrado Que eso no Sí, sí La verdad que sí A ver La suerte En el macro En el macro También Pues claro Vale Mira yo ya Bueno chicos Lo que os decía Eso, claro Lo que os decía Cogeis una porción Y yo lo que estoy haciendo es Con los dedos Aplanarla ¿Vale? Aplanarla así Y entonces Vamos a sacar El rodillo Que por cierto Voy a ir a por el mío A ver Sara Que no te veo ¿Cómo se hace? Mira Sí Ahora ves mejor Sí, ahora te veo Vale Pues cada uno De esos Los vamos a aplanar Un poquito Y cuando lo tengamos Lo que vamos a hacer Es con el rodillo Estirarlo muy bien Estirarlo muy bien Me refiero A dejar el Pues sí La masa Súper 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 fina Lo máximo que se pueda Si se nos engancha Yo no tengo rodillo ¿Lo hago una botella? Pues hazlo con una botella Sí Yo lo Sí Cuando me ha pasado eso Lo he hecho con una botella Pero con un montón de cuidado ¿Eh? Ah, porque se rompe, ¿no? Claro Claro Vale La finalidad Es dejarlo redondo ¿No? Sí Es dejarlos Muy, muy finitos Ahora os enseñaré El primero Y redondo Lo más Lo más que podáis ¿Vale? Luego Mira Así de finito Me queda a mí A ver si se ve Así ¿Vale? Súper, súper fino Vale Si veis que os queda Que no os queda redondo del todo Pues este lado tal Yo lo que hago es A ver Ahora sí se verá mejor Estirar De los lados ¿Vale? Para conseguir que esto sea redondo Así Y ya está Tampoco hace falta que quede perfecto Luego otra manera de hacerlo Es con un cortapastas Pero No es necesario La verdad ¿Vale? Pues ya tenemos uno Yo lo que voy a hacer es Es ponerlo en círculo Con un círculo transparente O de un papel de horno También podría ser De lo que tengáis Y así los tengo separaditos Vale Siguiente Hacemos el mismo proceso Chafamos un poco la bola Vemos que se queda redonda Y cuando veamos que está Más o menos redonda Así Pues directamente La estiramos Todo lo que podamos Con el rodillo Cuanto más lo estiréis En realidad Más suave queda Más guioza queda Que es que son así Y no es una masa dura Y sobre todo En el repulgue Que le vamos a hacer después Lo vais a notar Que no se va a quedar Muy duro ¿Vale? La parte superior Si la masa sale Más gruesa Ahí sí que Se nota la diferencia La textura ¿Vale? Este pop-ed Por ejemplo A mí me ha salido cuadrado Así que cada uno No va a salir Pero la estiro Y ya la Ya tengo otra Y los bordes Tienen que estar uniformes Entiendo Sin ninguna rajita ¿Los bordes? Sí Eh Pueden tener una rajita No pasa nada Vale Vale Más o menos Si no es muy A ver Eh Sí No pasa nada Además Como es un No es bordo Puedes juntarla Un poco Vale Si intenta Un pelín más fina Pero bueno Que está muy bien Más fina Vale Sí Pero súper bien ¿Eh? Vale Elizabeth Sí Te quedó muy bien La masa al final ¿Eh? Te he visto muy Sí Sí Yo creo que ha quedado Ha quedado muy elástica De hecho La puedo sustituir Con los dedos Perfectamente Y te ha quedado Súper delgadita Perfecta Vamos Sí Ha quedado bien Yo creo que va a quedar bien Sí, sí, sí Para un día que cocino Que me sepa bien ¿Sabes? Ay Dios ¿Está buena en el tamaño? Sí Más o menos A ver Es un poquito grande Pero no pasa nada Ok Gracias Saldrá un 2x1 Bueno El relleno va a haber más Entonces Claro No pasa nada Va a ser 2x1 Sí, sí, sí Ese Ese es No pasa nada Está muy bien ¿Eh? Vale Ya tengo ¿Así está bien? ¿Así está bien la mía? ¿Ese por qué? ¿Está bien? A ver A ver Súbela un poquito Sí Sí, sí Está muy bien Son bien pequeñas Pues si quieres hacerlas más grandes También puedes No, pero que hay que hacer en lo original Pues sí Ahí está Ahí está A eso estamos aquí Yo es que siempre Sí No, igualmente Siempre os digo Los que venís Ya lo sabéis Que se mueve Pero hazlo como a ti te guste Versión a luego O sea Realmente Está en la receta original Pero luego hay versiones Pero luego hay versiones que haces en casa Que por lo que sea te gusta más ¿Sabes? El tema del cilantro y tal Echárselo a las recetas Hay gente que no le gusta La receta original no lo tiene Pero queda riquísimo Y eso es así Claro Y luego las publicamos todas En Culpada Que sí Alfonso Luego Todas esas versiones y demás Son las que luego ve otra gente Claro Y lo cocina Claro De hecho Os animamos a que Si hacéis cambios a esta receta Versiones Que hagáis una versión Y que la publiquéis Pues diciendo Pues yo he puesto He cambiado este tipo de relleno por otro Me ha quedado genial O cambié Pues por ejemplo Cambié Yo qué sé Alguna de las salsas que se pusieron dentro Todo eso O si no queréis publicar la receta en sí Cuando Cuando le mandéis un cooksnap Una foto de cómo se ha quedado En el comentario Podéis poner Ese cambio que habéis realizado Por lo que también enriquece mucho Cuando alguien busque esa receta La encuentre Pues cuando vea Todos los que hemos cocinado Y Los cambios que hemos realizado Pues Se dan cuenta de cómo O le inspira A hacer Una versión diferente ¿No? Hacerlo Claro Claro Yo les cuento Yo les cuento Cómo me va con la mía Que le puse zanahoria Eso es Genial Genial Ya nos dirás Porque Por ejemplo Esa es una variación importante ¿No? Porque hemos cambiado El repollo por la zanahoria Pues nos dice Pues oye Me ha encantado O lo que sea ¿Sabes? Porque le ha echado puerro También También El puerro Sí, sí, sí Sara La variación que estoy haciendo Es la sin gluten Que me pasaste los ingredientes La verdad es que la masa Está quedando perfecta A pesar de no tener gluten Con alguna xantana O sea, de verdad Nunca había hecho una pasta Tan Tan Gomosa Y tan Tan compacta Una pasada Ah, pues mira Me alegro No, no, no Me alegro un montón Porque Sí Es otra forma de hacer O sea Sin gluten Y eso sí que es verdad Que quedaba muy bien Ah, me alegro mucho Es verdad Y luego veréis Quien me ha preguntado Por recetas veganas Queda súper rico Con el relleno vegano ¿Eh? Que también lo he probado ¿Esta receta Está irlandesa? ¿China? ¿Qué? No, japonesa Por ahí Por ahí va, ¿eh? Pero Es japonesa Lo que pasa Que sí que es verdad Que hoy en día La hacen en todo el mundo Claro Que sí La versión china Son los dumplings Sí Que lo copiaron Sí Copiaron esto Igual que Igual que los japoneses Copiaron el choumei Y lo llamaron yakisoba Le pusieron su salsa Pero es básicamente lo mismo Basado en lo mismo Pues los chinos Copiaron Las yotas Y los llaman dumplings Y se popularizaron también Muchos en Estados Unidos Por toda la comunidad china Que hay Qué buenos, ¿eh? Los dumplings Con su caldito Es muy parecido a esto O sea, tiene un relleno similar Pero mira Los dumplings Sí llevan zanahoria ¿Ves? Que por eso Alfonso también Ahí ha dicho Sí que llevan zanahoria A mí me recordaba algo Sí, sí Sí, sí, sí Y luego la masa Es similar Pero creo recordar Que lleva huevo La masa de los dumplings Y se hace con un caldo igual Sí Ahora tú has pedido la receta También al macete Tara, perdona Si no los hacemos todos ahora ¿Cómo lo congelamos? ¿Así hechos cuadraditos? Vamos, ¿cómo lo congelamos? ¿O lo enfriamos? ¿O lo congelamos? ¿O cómo hacemos? Pues mira Yo lo que hice A ver Se puede congelar la masa ¿Vale? Pero yo lo que hice Era congelar los estirados Mira Con un papel de estos de horno A ver si se ve Con un papel de horno Puedes ponerlas estiradas Una entre las otras ¿Vale? Igual Como te vienen las de la cocinera Pero con papel de horno Lo congelas Y eso al descongelar Simplemente La cierra La empanadilla Y la fríes Y yo creo que te va a ser Más fácil que congelar Las porciones de masa Que también funciona ¿Eh? ¿Congelarla? Pero Dime Estirar Estirar la masa Y congelarla estirada Sí Yo hice eso ¿Eh? Y me quedó bien Me quedó muy bien Yo incluso me atrevería A congelarlas Ya montadas y todo ¿Eh? Es lo que era Todavía mejor Con el relleno Con el relleno Con el relleno ya esto Sí Mejor, mejor O sea O semicocinadas a lo mejor Porque claro No sé cómo las vamos a hacer ¿Cómo las vamos a hacer? O sea Si vais a rellenar Si yo A ver Si tenéis masa que os sobra Es mejor que la masa La hagáis así Pero si no Lo que dice Alfonso Es mejor opción Porque se rellenan Y se guardan en crudo Sin cocinar ni nada Y cuando tú quieras cocinarla Sí Y cuando quieras cocinarla Harías el proceso normal De que vamos a hacer en la sartén Y ya está ¿Vale? Ah, perfecto Perfecto Eso Esa es una súper buena idea Ya Yo lo digo porque A veces he comprado De las que venden Congeladas En algunos sitios de estos Que son auténticas chinas Y se nota que está como en crudo O sea, está la masa en crudo Lo que dice Sara Está la masa en crudo Y como luego se cocina muy rápido En la sartén O al vapor Pero muy rapidito Realmente no hace falta Ni que directamente Se hace Oye, estoy viendo Que me queda la masa Bien elástica Entonces si no me quedan Tan redonditas Las puedo redondear Cuando las rellenes Pues claro Sí Si no te quedan Tan redonditas No te preocupes Porque luego con el repulgue Eso como que se esconde un poco Hacemos ahí Un apaño en el momento Y ya está Sara, perdona ¿Nos vas a enseñar A hacer la sartén Y también al vapor O la vaporera? O solo el sartén Sí, si tienes vaporera también No, no Si tienes vaporera mejor Oye, en el chat Acabo yo de poner Un artículo De la web Comer japonés En el que indica Seis maneras Tradicionales De cocinarlas Y la verdad es que Si no conocéis Si no conocéis Esa web Es maravillosa Te mandan unos artículos Muy muy interesantes Lo he puesto ahí En el chat Por si a alguien le sirve ¿Vale? Yo soy Natalia Luego le echaremos Un vistazo Claro que sí Encantada Gracias Natalia Es que yo daba Es que yo daba Clase de cocina japonesa Entonces ¿Qué dices? Anda Muchos años Pues fíjate Yo daba japonesa Y mexicana Ah, qué bueno Qué guay Les son preferidos Pero ahora Bueno, pues aquello Cerró Yo ya estoy en otra etapa Y bueno Ahora voy de alumna Encantadísima Si algún día Si algún día te animas A darnos una clase De algo Te puedo hablar Te puedo hablar Si te animas Con alguna receta Así chula Que te apetezca O sea, tú nos lo dices Y te reservamos un día ¿Vale? Pues mira No te digo que no Porque me tira mucho Yo soy docente de vocación De hecho soy profesora Y lo de cocina Con tanto gusto Lo hice Siete años Y ya bueno El negocio cerró Y tal Y yo ya pues bueno Lo dejé ¿No? Pero que me encanta Ya te digo Ahora estoy de alumna Y estoy feliz Feliz Encantada también Claro Pues qué guay Y claro Luego le echáramos Un vistazo a la web Porque Esa web es maravillosa Porque Te cuenta tradición Te cuenta historia Orígenes Cosas muy muy interesantes Muy bien Gracias Nosotros eso Aunque estemos enseñando Alfonso y yo Aprendemos un montón De vosotros Siempre lo decimos Es verdad O sea No somos chefs Ni nada de eso Pero que aprendemos No, no No somos chefs De lo que publicáis También en la aplicación De los trucos Estamos aprendiendo Un montón Sí Yo iba a hacer un comentario Sobre los snaps Que se pudieran poner Dos o tres fotos Porque estaría chulo Hombre Porque solo te permite Subir una Yo lo que hice Yo hice el montaje Yo hice el collage Y lo subí con collage Pero estaría chulo A lo mejor Poder subir dos Hombre Luego puedes subir otra Aparte Como si fuera una nueva Sí Eso Como si fuera una nueva Eso sí que te deja Porque yo a veces Lo he hecho también Con alguna receta Que he cocinado Igual me ha apetecido Porque por la receta Pues igual Como que Quieres enseñar Dos planos diferentes Dos puntos de vista Sí Yo primero Le subo uno Y luego le subo otro Con otro comentario O sea que lo puedes hacer También ¿Eh Natalia? Vale Ok Es verdad que lleva razón Que se haría bien Que desde la primera opción Te dejara mandar varios Dos Por limitar ¿No? Porque tampoco subamos Veinte mil fotos Pero a lo mejor Que salieran como dos cuadritos Y pudieras poner dos No estaría mal Claro Pues sí Eso estaría bien Sí Es que normalmente Lo que hacen es eso Lo que dice Alfonso Porque tú Estás cocinando la receta Y por ejemplo Haces la masa Como ahora Y en el momento Compartes la cookna ¿No? Y dices Estoy haciendo la masa Entonces ¡Ay! Pues qué bien Y cuando cocina la receta Eso es otra No mira Y estas como me han quedado Yo creo que por eso La opción de ponertes a la vez A lo mejor De momento no está disponible Pero claro que sí Ya sabéis que vamos cambiando La aplicación Vamos A mí eso me lo han hecho mucho O sea A mí eso me lo han hecho mucho En recetas que tengo publicadas De panes O de bizcochos La gente pues eso Me sube Eso iré con la masa Y me hace la masa Me sube la foto de la masa Y luego dice Voy a esperar las dos horas O las cuatro horas Que se haga el pan Y luego me suben La foto del pan Claro Sí Y esto está muy bien También Sí Vale ¿Cómo vais? ¿Cuántos tenéis? Casi terminando Ocho, nueve, diez Con esta once ¿Verdad? Yo tengo cuatro No os preocupéis Que vamos bien Sara Veo que montas unas sobre otras ¿Luego no se quedan pegadas? No No No, porque tienen la maicena Ah, vale, vale Eso es lo que nos ayuda Que no se peguen Si no pusiéramos la maicena y tal Sí, ¿eh? Gracias Adelantar más A ver Vale Vale Van a salir Por ejemplo Yo calculo Que unas doce Unas catorce Con la Con el relleno ¿Vale? La vamos a ver El vapor en el sartén La vamos a ver Sí Sí, sí, sí Se puede, se puede Bueno, tengo vaporera También O sea, si tienes vaporera Más fácil, ¿eh? Yo creo Porque es simplemente Poner el agua Dejarlas encima Y ya está Pero no tengo Ah, yo tampoco No pasa nada Vamos a hacerlo en el sartén Se quedan igual, ¿eh? Y si tenemos vaporera Entonces nos saltamos El paso de dorarlas En la sartén ¿Y sería el mismo tiempo Luego de seis minutos Al vapor? ¿O sería un poco más Por habernos saltado El paso de dorarlas? No Yo te lo dejo Nosotros lo vamos a tener Diez minutos Pero Yo creo Ana Que en la vaporera Son seis Porque suele ser A lo mejor Un poco menos Que en sartén Déjalo igual Sí, sí Prueba Y si no Luego no Pues mira En freidora de aire Nunca ha hecho Esto Vamos a probar Mira, tenemos un experto Tenemos aquí Alfonso Que es súper experto En freidora de aire En este caso En este caso Yo creo que se quedarían Muy secas La freidora Porque Se van a quedar Como muy Yo sí que haría La mejor versión Yo creo Creo que puede ser Lo de la sartén Porque es Es un poco Entre plancha Y luego un poquito De vapor Yo tengo Freidora Si quieres Que queden un poquito Tostaditas Y bien hechas Yo En este caso Es lo mejor la sartén O solamente Vaporera ¿Vale? Pero sí que la freidora Se van a quedar Como muy tiesas Muy secas Ahora si quieres probar Un par de ellas Por decir Vamos a ver Cómo quedarían A ver qué tal Pero una cosa Si las ponemos En la vaporera Primero las doramos Entonces Bueno ahora nos contará Sara No me voy a adelantar Que lo diga Sara Sí Perdón Sí, sí, sí O sea yo lo de dorar Lo haría Que Ana por ejemplo Decía Tal A ver no hace falta Pero es que es la gracia O sea A mí me encanta Justo porque tiene El toque crujiente abajo Y luego el resto Se queda cocinado Así que El toque de la sartén Yo lo haría sí o sí Y luego la vaporera Es que solamente vaporera Serían más los dumplings Yo creo Blandito y hasta así Claro Pero la La gracia Lo que tú dices Sara Es que esté un poquito Entre tostado Y luego al vapor Y luego al vapor Lo puedo poner En la Thermomix Sí, sí, sí La vaporera En la Thermomix En el Varoma Sí, sí, sí Yo la voy a poner Ahí sí Yo la voy a poner En el Varoma Y ya Entiendo que los seis minutos Es empezando a contar Desde que ya está A esa temperatura ¿No? Claro Desde que alcanza la temperatura Los 100 grados Ya la he puesto Por si acaso Una puta La que hicimos de carne También al mismo tiempo Que los camarones La poción Ahora ya todo va a ser igual Sí, sí, sí ¿Vale? Yo ya estoy terminando Entonces lo que voy a hacer Es empezar esa parte ¿Vale? De la receta A ver ¿Cuál es la parte Que vas a empezar? La de rellenar La más interesante ¿El sartén cuando saldemos? ¿El qué? ¿Perdón? ¿El sartén? ¿Cuándo saldemos? La sartén todavía No hace falta Porque la verdad Es que primero Vamos a rellenar Está perfecto Ya ¿Vale? Vale Pero ves cómo vas a rellenar Pero ves cómo vas a rellenar Voy Que voy a traer un plato Para ir poniendo Los Las dos Vale A ver Que me bajo aquí A ver El relleno Hay varias formas De rellenar Porque no deja de ser Eso Como una amparadilla ¿No? Pero Yo lo que hago es Estirar un poco la masa Para que todavía Este más elástica Pues si se rompe No pasa nada ¿Veis? A mí también En algún Lago se me ha pillado Y luego Esto lo dejo aquí Con la masa Vamos a rellenar Cada uno de ellos Con una cucharada Del relleno ¿Vale? ¿Ya? Con unas Sí Con unas Será suficiente Con unas Mucha Mucha chica Una Sopera Una Sopera Pero sin pasarlo Sí Espérate que te enseño Así Perfecto ¿Vale? Entonces Yo lo que hago es A ver Se pone en el centro Ya Podemos Ayudar Así ¿Vale? No, perdón Vale Se pone así Y Ahora Se junta Como una parte Con la otra A ver si se ve bien Y cuando lo tengo así Hacemos lo que se llama Bueno Repulgue O Las dobleces Estas ¿Vale? Típicas Que es Primero levantamos Esta parte Ah Importante No os he dicho Preparad un cacharrito Con agua ¿Tibio? ¿Vale? ¿Tibio o tibio? Pues como quieras Como quieras Porque esto es lo que nos va a ayudar A que los bordes se peguen ¿Vale? Y Con esto Lo ponemos por el interior Porque esto nos ayudará un montón A pegarlas ¿Vale? Entonces A ver Que este ya como lo he manejado Eso Hacemos el repulgue este Primero para arriba Después Si se nos han juntado No pasa nada Porque Podemos unir las dos O hacerlo solo con una parte ¿Vale? En este caso Lo voy a hacer así Así Y luego Por este otro lado Así ¿Vale? Este es un tipo de Yosa ¿Lo has hecho con los dedos mojados ya? Sí Sí, sí, sí Vale Nada Y luego lo que hago Es chafar la parte de arriba Y bueno Ya tendríamos una ¿Vale? Más o menos Así Vale Pues nada Ya tenemos una A mí eso no sale Eso como es Mira, te enseño con otro No, es que es complicado ¿Vale? Y además Si coges La destreza De que Lo haces mucho Pues claro Te sale fácil Pero si llevas también Tiempo sin hacerlo Se olvida Eso es algo No, yo es la primera vez que lo hago No sé como es No Y Pues mira Con razón de más Nada Pones La parte Esta con agua ¿Vale? Todo lo que viene siendo los extremos Con un poquito de agua Vale Y ahora Lo cierras De tal manera Que una parte toque con la otra Así Y luego Hay varias formas Pero a mí me gusta Como hacer plieguecitos Así Mi especialidad No es Hacer plieguecitos Para yuzas Ya os lo digo Pero Así Y luego lo que hago es Poner la parte de abajo En la base Y se queda así ¿Vale? Complicado No, yo a mí eso no me sale a mí Pero bueno Ya está Ya me apaño Pues mira Te voy a hacer una más fácil Ya verás cómo está Si te sale Mira Pones en medio la masa A ver si lo ves Así ¿Vale? Lo mismo Mojas alrededor aquí Y ahora Simplemente Se cierra ¿Vale? Esquina con esquina La parte de arriba Con la parte de arriba Y luego Cuando lo tengas así Esto Lo traes aquí ¿Vale? Cuando tengas este doble C Así Lo traes aquí Este igual Así Como todo hacia abajo Que así son las empanadas argentinas Por ejemplo Y la verdad es que Es el más fácil ¿Vale? No es el típico de yoza Pero sí que es el más fácil Y se quedan igual cerrados ¿Vale? Uno para que lo veáis Bueno La argentina la dejamos aquí Y quedan paraditas ¿El qué? Quedan bien paraditas No quedan acostadas Como las empanadas Quedan paraditas Sí Vale Vamos con otra Uy Con esta me he pasado de relleno Vale Lo mismo Con Para que se unan los bordes Mojamos con un poco de agua Y así Unimos estas dos Y cuando las tenemos Hacia arriba ¿Vale? Vamos uniendo esto Aquí otra Y yo cuando tengo esta parte Lo que hago es Hacerlo así Igual Vale Y ahora Hago ya aquí la base Y me voy a otra Sara Ahora huele bien Dime Las diosas No me las voy a comer hoy Y Es que las quiero llevar Mañana al trabajo ¿Vale? Para que las prueben Entonces ¿Cómo hago? Mira Pues Guárdalas en la nevera Sí Guárdalas en la nevera Con filtro transparente Muy bien cubiertas O sea Hechas Hechas ¿No? Claro Porque mañana Mañana me levanto A las 3 de la mañana Ah no Llévatelas hechas Hechas Y ahí se calientan Y apañados Sí Sí O sea Que se tiene Se Se come caliente O sea Como están buenas Es caliente Sí Si Si tiene Si tiene microondas Se calientan Y ya está Vale Pero las hago ¿Cómo las vas a hacer? Frita y todo ¿No? Sí 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 Sigue el mismo proceso Y ya está Vale Ok Ok Vale Sí Oye Que compi Masualle Unos segundos En el microondas Cuando estén ya Al día siguiente Claro Y se tiene perfectas Pero unos segunditos Sí Bueno Sí Porque si no Eso es importante Si no Se te van a quedar Muy blanditas Vale Vale Jo Mañana cuando llegues Al trabajo Y les digas Que tienes esto Para comer Tus compañeros No se lo van a creer El desayuno Ah El desayuno Dos grados Pues todavía mejor El mejor El mejor Nuestro trabajo Es muy duro Necesitamos energía Así que Di que sí Di que sí Di que sí Ya le he cogido el truco A esto Ya así me ha salido ¿Has visto? Qué guay Me encanta esto De verdad Y hasta a mí Que hacía un montón Que no las hacía La primera Me ha salido un poco Y esta ya me ha salido Bien Ya me ha salido Más apañada Luego es como todo Hoy haces yo La semana que viene Vuelves a hacer Y no te has olvidado De la doblez Pero como tardes Un tiempo Vale Pues nada Van a salir bastantes Aquí en Chile Estamos en hora de almuerzo Así que están todos esperando Esperando ya con Con los palillos Claro Saber lo que estamos Cocinando Claro Allí ¿Qué hora es? Con Las dos y media De la tarde De todas maneras Lo van a escuchar Buenas Claro Dime que es cuestión De práctica Lo de las panavillas Porque esto Es más difícil Que la hostia Sí Esto es un paso más En la cocina Sí, sí, sí Todo bien hasta ahora Pero esto Es difícil Es cuestión de práctica Yo creo Es cuestión de práctica Y luego lo que le decía Elisabeth Si veis que os sale mejor Así Como esta Pues adelante Vale, vale Pues nada A ver cómo sale Claro Saldrá bien Lo importante es que Se pegue O sea que la parte de arriba Se pegue Para que no se abran Para que no se abran Vale Guay Eso, eso Muy japonés esto Muy paciente De verdad que sí Perdonad La que había dicho Alguien que lo iba a hacer En el baroma En la termomix ¿Cómo habría que hacerlo? Lo digo por ir Si alguien sabe explicarlo Pues lo Lo ha puesto seis Primero en la sartén Sí Y luego el vapor En la termomix Unos seis minutos ¿Vale? Con el baroma El vapor Y ya está Pero que llegue a la temperatura Sí Claro El baroma O sea pones agua en la jarra Sí Y cuando ya llega a la temperatura De los cien grados A partir de ahí Es cuando puedes poner Las panorillas Vale Y en la sartén Y en la sartén Lo ponemos con un chorrito de aceite Y lo damos con un plancheado En la sartén En la sartén es eso Sí, sí, sí Ahora lo haremos ¿Vale? Vale Bueno Si ya las tienes Por ejemplo Lo que puedes hacer Es ir a lo mejor Calentando un poco Un poquito de aceite de sésamo ¿Vale? En la sartén O aceite de girasol Que se suele hacer Más con aceite de sésamo Pero Yo lo voy a hacer con girasol Porque el sabor A mí personalmente Me gusta más suave Que el sésamo es muy fuerte Ahora a lo mejor Hay aquí un fan De la cocina japonesa Que me está diciendo No Eso es que Pero es que a mí me resulta muy fuerte Entonces para la masa sí Pero para la sartén Yo le echo girasol ¿Le vamos a hacer girasol entonces al sartén? Si te gusta el aceite de sésamo Échale sésamo Pero si te parece muy fuerte Te aconsejo un girasol Es que nunca las he hecho Entonces a lo mejor Con el girasol ¿No? Vale Sí Es que yo en ese caso No te sabría decir Porque Alfonso ¿Tú cómo lo haces esto? A ti si te gusta la cocina ¿Tú le echas sésamo? Yo cuando he hecho platos así Tipo de japoneses Si quiere pongo sésamo ¿Vale? Pero porque me gusta el sabor ese A tostado Eso A fruto rico tostado Pero claro Es fuerte Es algo personal también Claro Es fuerte Claro Entonces igual Si no estás acostumbrado Como tú O tal Pues sí O sea Puedes usar otro aceite más neutro Como el de girasol Y así no tienes ese problema Claro De las dos formas va a quedar rico Y como ya le has puesto por dentro Esa gracia de la cucharada O un poquito más Que le pusiste de sésamo Ya va a tener ese aroma Claro Si le pones girasol También va a quedar muy bien Va a quedar más suave Va a quedar más suave Sí Me giras solo a no ser Perdón Y la sartén Con un poquito de aceite La limpiamos O sea la bañamos un poquito La superficie ¿No? Nada más No hace falta que tenga Sí, 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 sí Un poquito Sí, de hecho Si tienes un pincel De estos de silicona Puedes pasarle con eso Y ya está ¿Vale? Pero todavía no lo vas a hacer tú Yo estoy terminando Mis empanadas Me queda No hemos prendido el sartén todavía No, no, no Yo no Lo prendo ahora Ya No, es que para seguirte Sí Ya las tenéis vosotros Yo tengo las de carne Las de carne No, pero las de cámara Nosotras Así, casi Vale Pues mira Vamos a ir adelantando Porque como esto se puede hacer A la vez todo Lo que voy a hacer es eso Calentar la sartén ¿Vale? Dejadme un momento Que me irá con las manos Así ¿Calentamos? ¿Calentamos el sartén? Sí Vamos a ir Venga Y así mientras se va calentando Terminamos Vale Yo lo que os decía Con girasol Bueno, fíjate Me he dicho girasol Y sí Me he quedado Sartén del girasol Bueno Pues le voy a echar Acéito suave O sea, ahora se te oye fatal Sí Muy mal Súper mal Sí A ver, ahora mejor Ahora mejor Se te oye lejos Porque te has alejado Ha sido eso Pero no era Validarnos lo del aceite Porfa, otra vez Vale Espérate Que voy a acercar también un poco El equipo Y así me podéis ir mejor ¿Vale? Porque como ahora vamos a hacerlo ahí Prefiero acercarme esto A ver A ver De ahí lo vais a ver Sí Lo que os decía del aceite Con aceite de girasol Pero ¿Qué pasa? Que me he quedado sin aceite de girasol Y he echado una pizca del suave ¿Vale? El aceite de suave Y lo vamos a poner A mitad de potencia ¿Mitad de potencia? Yo tengo Sí Yo tengo en la vitro El 6 es el máximo Pues nada Le pongo el 3 ¿Vale? Y ya lo tengo Y mientras esto se calienta Lo que voy a hacer Es terminar Ahora una pregunta Si sobra Si sobra El relleno ¿Se puede congelar bien O se sopea? ¿Solo el relleno? Pues nada Sí Se puede congelar Vale No, está bien Se puede congelar Nada De hecho es lo más fácil De mantener Más que la masa Vale Voy a hacer foto Lo que os decía antes Aquí tengo el agua Mañana os mandaré La receta Que hagamos hoy Os la mandaré por correo ¿Vale? Mandaré el paso a paso Y luego Lo que hacemos Para la gente Que lleva más tiempo Ya lo sabe Pero quien sea nuevo Sí que lo que hacemos Tras los talleres Es mandar La Cupsnap ¿No? La Cupsnap es La foto De la receta terminada Pues yo por ejemplo Cuando cocino Una receta de Alfonso Como le hice Un día aquí Soba Hace poco Le mandé la Cupsnap Cuando terminé De hacer la La receta Pues eso es lo mismo Que hacemos Tras terminar Los talleres Y en este caso Pues sería la receta De Yozas ¿Vale? No os preocupéis Que mañana os mando La info Es muy fácil Y también es una manera De que yo vea Quienes sois Que nos sigamos Teniendo contacto Os sigo Si os animáis A publicar recetas Pues yo también Puedo cocinarlas Y tal ¿Vale? Que esto no se acaba aquí Ni la semana que viene Que vamos a hacer más Y vamos a estar Cuando el sartén Este caliente Ya vamos a hacer La vamos a poner Ahí encima ¿La tienes ya caliente? Sí El mío sí Se me la puede pasar Pues bájale un poquito El fuego Porque si te he dicho A mitad Y ya lo tienes A lo mejor está fuerte ¿Vale? Sí Lo bajé Sí Vale Voy a hacer fotos Y ya nos vamos Yo esta vez No voy a poner Kuzna Porque esto Me está quedando Un poco Fatal Yo Lo artes plásticas Creo que lo suspendí Definitivamente Pero no pasa nada Juliana Pero no me importa Porque yo sé Que está tan rico Que me da igual Cómo se ve Por fuera Lo importante Es lo de adentro Pues claro Si es que eso No pasa nada Si tuvieras Cooksnaps Que he puesto yo Y yo recuerdo Cuando empecé A publicar mis recetas Que las veo ahora Y digo ¡Uh! ¡Qué fea! Y pues no Fea no Porque yo tengo Cooksnaps De mis recetas feas O sea Quiero decir Que ha ayudado a gente A cocinar Así que Tú me la pones Igual la ves fea Pero cuando la termines De cocinar En la sartén Verás como te queda Súper bien Sí Esa es otra Bueno Yo voy a empezar No, no Dejen yo ir Ahí 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 Pues nada Chicos ¡Uy! Perdona Sara Si no las Las dejo preparadas Y si no las frío hoy ¿Cómo las conservo En el frigorífico Para freír mañana? Las yozas Sí Pues muy Muy bien cubiertas Y yo las separaría La una de la otra Vale Y ponle Maicena por encima O sea Mira Si las tienes así Extendidas Como las tengo yo ahora Yo le echaría Maicena por encima Y luego cada una De forma individual Las cubriría Y las guardaría así Porque así No se van a pegar Con el film Y se te van a mantener Vale Vale Vale, gracias Es un poco trabajoso Pero es que mejor Porque si no se van a pegar Vale, chicos Tenemos esto caliente Ahora sí A fuego medio Con una base de aceite De sésamo De aceite de girasol Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es poner Padallos Encinos ¿A qué fuerza El fuego Sara? A media potencia A media potencia Vale Sí Si ves que el instrumento ¿Cuánto aceite Las pongo ¿A calentar? Sí ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de aceite? Más o menos Nada Que cubra Solo la base De hecho Eso Decía que si tenéis Un pincel Y queréis pincelarla Estupendo ¿Vale? Solo es para que se quede tostado Entonces las pongo así Si lo vamos a poner en vaporera Lo tostamos igual Te aconsejaría que sí Se queda bien Tostadito de abajo Es la gracia Vale Entonces O sea Si lo vamos a poner en vaporera Lo tostamos solo Pero una parte La base Digamos La base Sí A ver si se ve bien Pero estoy poniendo Sí La base Esta parte hacia abajo Así Todas de pie ¿Vale? Te va a ser dos tandas ¿Vale? Y en mi caso Justo Voy a tener que hacer dos tandas Porque Mis artes no es perigida Hola Vale Silencio por aquí Las dejamos ahí Tanto rato Pues mira Las vamos a dejar Unos cinco minutos Más o menos ¿Vale? Pero las vamos a ir controlando Porque lo que queremos Es que de abajo Se nos tueste Pero que no se nos pase Y mientras estamos En este paso En el que tenemos Sí La salsa ¿La haces luego? La salsa Justo Me acaba O sea Iba a deciros eso Que mientras tenemos aquí Las gyozas Lo que vamos a hacer Es Coger ya Los ingredientes De la salsa ¿Vale? Que es La soja El vinagre de arroz Ahora sí Y un chorrito De aceite de sésamo ¿Vale? También ¿Cuántas ollas? Si tenemos eso ¿Cuántas ollas para la salsa? Sí Ahora vamos ¿Vale? En un recipiente Más o menos Un bol pequeñito Voy a coger yo Uno de estos ¿Vale? Ya Y de soja Le vamos a echar Cuatro cucharadas De soja salada Sí A ver que coja Otra cuchara limpia Vale Pues cuatro cucharadas De la salada Sara Me surge una duda Les estoy poniendo El sartén ¿Cómo las has puesto? ¿Con la parte De De Todos los Dobleces para arriba ¿O tumbadas? Sí Justo Justo Como dices Así Mira Todas Vale Sí Es que no se ve muy bien Desde ahí La sartén Pero vamos A ver si así se ve Y las he puesto así Que como está un poquito alejado Vale Pues nada Le había echado dos De soja Le voy a echar otras dos Porque hemos dicho cuatro ¿Vale? Cuatro de salsa de soja Cuatro Si os gusta mucho Mojar la guioza Le echáis el doble De cantidad Como voy a hacer yo Pero vamos Vale Y luego Una y media De vinagre de arroz Por último Un chorrito de aceite De sésamo ¿Vale? Perdona ¿Cuántas le has echado De vinagre Que no te he oído? De vinagre De vinagre hemos dicho Una y medio Una y media Vale Gracias Sí Vale Nada Vamos a ir ¿Qué pasa con el sartén? Ya tengo Siete minutos Alguien hablaba Pero no he oído bien Vale El chorrito de aceite Es lo último ¿Vale? Aceite de sésamo De nuevo El aceite de sésamo En mi caso Pongo tahini ¿No? Que no tengo aceite de sésamo No No, no, no Virtua aquí no Vale Lo quito Un montón ¿Cuánto hace caso? ¿Cuánto más o menos? ¿Una cucharada? ¿O cuánto? A ver Espérate Creo que me han preguntado De dos sitios distintos Decía que el aceite de sésamo No Porque es la salsa Vale ¿Vale? Pongo el aceite Pues la leche Prefiero que no Tenga En este caso Vale La soja Y el vinagre de arroz ¿Vale? Sí ¿El sartén está listo? ¿Hay que echarle algo más? Si el sartén está listo Le tienes que echar el aceite Y poner encima las llozas Con la base plana debajo ¿Vale? Hasta que estén doradas ¿Están listas o doraditas? ¿Las tienes que tapar algo? Para que se termine Vamos a eso Tenemos que preparar Otro recipiente Con agua Y una cucharada De maicena ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Perdona ¿Puedes repetir esto De la maicena? Es que yo me he perdido ¿Puedes empezar otra vez Con todo lo de la salsa? Porque es que yo Con tanta pregunta Me estoy perdiendo Por favor Son cuatro De soja Una y media De arroz O sea De vinagre de arroz Perdón Y un chorrito de aceite De sésamo ¿Vale? Y ahora Aparte Vamos a necesitar Para hacer El vapor de las llozas Las que le hagamos Con sartén Un recipiente Con agua Y una cucharada De maicena ¿Vale? Esta va a parte De la salsa Pero es el paso Que viene ahora Para poder cocinar Es que pues a lo mejor Yo también Os voy a perder Un poco el sonido Porque se me ha ido El sonido Del De el tabú Pero los que utilicemos Vaporera Solamente vaporera ¿Vale? Lo último del todo ¿Lo del agua Y la mecena ¿Para qué? Lo del agua Con el cena Es para cocinar Las diosas ahora ¿Vale? Pero si Para hacer Para hacer Las diosas de maicena ¿Me hace falta El agua con la micena ¿O no? No Vale Quien vaya a hacerlo En termomix En vaporera No es necesario ¿Vale? Vale Pues nada Si el agua En la vaporera Tengo que ponerle Algún papel O algo Sí Puedes ponerle Sí, sí, sí Sí, mejor Pone un papel De este de horno Del de horno Del que tenía yo antes Este de aquí abajo Puedes poner uno El trabajo de todas Y ya está O bien Individuales Pero mejor uno Sí ¿Cuánto me ha pasado? Sara Dime Bueno chicos Seguimos ¿Vale? Que no nos queda ya Casi nada Tenemos el resto ¿O dime? Una pregunta Por favor ¿A la llanta Le va dando la vuelta? No Solo queremos Que la parte de abajo Se quede dorada El resto no Por abajo Si quedan dorados ¿Vale? Sí Solo la parte de abajo ¿Vale? Gracias Nada Entonces la preparación Que he hecho Es esta Es agua Con maicena ¿Ya? Y entonces Cuando la parte de abajo De la diosa Está doradita Y están perfectas Lo que vamos a hacer Es echarle Este agua No mucha Solo que se quede Más o menos A un tercio De la yosa ¿Vale? Cuando vemos Que empieza a calentarse Vamos a taparlas Y vamos a tenerlas 10 minutos Los que tenemos Vaporera ¿Ya los sacamos De la sartén? Los que tenemos Los que tenéis La vaporera Sería poner El papelito debajo Y esperar Unos 6 minutos ¿Vale? Las tendréis O sea que Los sacamos De la sartén O esperamos No Sácala de la sartén Y prepara Un café Si tu vaporera No tiene Mejor prepara Un papel ¿Vale? Poner El vaporito Y luego el vapor 6 minutos ¿Vale? Yo es que tengo Una vaporera De estas De metal Del fuego Que se ponen En la vitro Una vaporera De metal Que se pone En la vitro A ver ¿Cómo es eso? La luz Esa por ejemplo Necesita papel ¿Vale? Sí, estoy mojando Todo Eso es sin papel En papel La tuya Mar Mejor Yo le pondría Sí Si no se te va a pegar ¿Vale? Sara Se me ha parado Antes La comunicación ¿Qué pasa Con el agua? Pues con el agua Se lo hemos echado A las diosas A un tercio ¿Vale? ¿Cubrir Le echa Con el aceite? No, 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 no Es que me he perdido Porque se ha parado Vale No Por un lado Hemos hecho la salsa ¿Vale? Las diosas Van con una salsa Que es la que lleva La soja Y tal Eso lo tiene ¿Verdad? Sí Vale Deja la parte Que luego Hasta que no Consumamos las diosas No las necesitamos Y ahora Preparamos Un cacharro Con aceite Con agua Y con maicena Con una cuchara De maicena Y lo ponemos En las diosas Una vez Están por debajo Doradas ¿En la misma sartén Donde se están friando? Sí En la misma Pero quito el aceite ¿No? No, no Déjalo ¿Lo dejo? Sí No Hemos echado poquito No pasa nada ¿Vale? Vale ¿Y cuánto de agua? Pues mira Pues yo he hecho una mezcla Con un recipiente Como este Pero claro Tú luego Le tienes que echar Un tercio De la capacidad De la yota Más o menos Que le quedó Un dedo Por abajo ¿Vale? En la sartén Vale Así que Venga Que ya lo tenemos Y la harina De maíz ¿No? Harina de maíz Eso es Sí Pero sí Se le echa No Porque se le echa agua ¿Cuánto tiempo La vaporeta? Hay que seguir más El avaporeta Seis minutos Vale ¿Vale? De cada Ahí en la sartén Con el agua ¿Cuánto rato? En la sartén Con el agua Nosotros Diez minutos Vale Por el fuego medio Igual Tacadito Vale Sí Podemos moverla Para que por debajo Pues No se nos No se nos Cone Vale Vale Gracias No se les da la vuelta ¿Verdad? Todo el tiempo Está en boca arriba Eso Todo el tiempo Con el pliegue Hacia arriba Sí Vale Vale Y yo ya Sara A fuego medio ¿No? A fuego medio Todo el rato Sí Vale Gracias Nada Entonces yo lo que voy a hacer Ya es ir Mientras esto está terminando Pues por ejemplo Emplatando ¿No? Pues paso la soja A los platitos Para que se puedan Servir así Porque esto ya Chicos Casi está Ya casi lo tenemos Veréis que rica Si veis Que La parte de abajo De alguna yosa Controladla ¿Sabes? Si veis que por abajo De la yosa Se está quedando más oscura Bajad un pelín el fuego ¿Vale? No debería Pero como he visto por ahí Que había algún fuego Que aunque sea medio Unido más fuerte No voy a decir Que de abajo Vale 10 minutos Entonces Sí 10 minutos Ah mira Ahora estoy leyendo el chat Que hay gente Que se va Claro Nosotros ya casi estamos Y esto bueno Para acompañar Pues si tenéis En casa Que os gusta Más comida japonesa O tal Yo por ejemplo Voy a probar Un yakisoba Que sí Que son No es igual Que el yakisoba De Alfonso Pero para un momento De apuro Para acompañar Este tipo de cosas Vienen de maravilla Claro Y yo lo voy a hacer Con eso En un ensalado Con un ensalado Muy rico También Con un arroz Delicio Delicioso También O sea que Y veréis Que están hechas Las yotas Cuando El redoble De arriba El superior Esto de aquí Está cocinado ¿Vale? Porque hay veces Que eso se cocina Pero eso le queda Un poquito Por eso Son los diez minutos Y eso Me va a poner A Sara A Sara Y compañía Que ha estado Muy instructivo Muy entretenida La tarde Que yo ya Las tengo cocinadas Porque he ido Un poco más deprisa Ya tengo A mi marido Aquí Deseando Hincarles el diente Y al sashimi Que he aprovechado Para ir cortando Muy bien Y he hecho He hecho fotos Y ya Ya te las pasaré ¿De acuerdo? Muy bien Muy bien Muchas gracias Y buen provecho A todo el mundo Gracias a ti Un placer Hasta luego Si a nosotros Nos queda nada Sara Yo todavía No Y ahora Nos vamos a comer Adiós Adiós Muchas gracias Gracias Espero que te guste Vale Adiós 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 Una pregunta Una preguntita ¿El agua Que le hemos echado ¿Se tiene que absorber Completamente? No ¿Puede quedar Un poco de agua en la parte? ¿No se le echa Nada más a esto? Vale Si ves que no se te ha cocinado Es que además agua Pero si se te absorbe Tampo Y pero ves que está bien No tengas problemas Porque en realidad está todo el vapor Buenas noches Buenas noches Elisa Chao Hasta luego Buen provecho a todos Igual Chao Chao Sara un momentito No se me han dorado todavía por abajo Entonces hasta que no se doren No puedo echarle el agua ¿No? Claro Espérate Porque luego el cojiente Eso se queda bueno Vale Y una vez que esté durado Le echo el agua Y diez minutos tapado Sí Eso es Vale Perfecto Pues nada Pues yo me marcho también ¿Vale? Muy bien Venga Vale grovero Nos vemos Bueno Es otro día Os contarás que tal Sí Ya os contaré Que tal los confis Adiós Adiós Bueno chicos Yo también me voy Muchísimas gracias Sí La he utilizado para A ti A ti Adiós